Buenos días, buenos días para todos. Llegamos al jueves primero de abril. Jueves primero de abril, el año 2021. Aquí estamos, en Así Amanece Venezuela, a través del canal de YouTube, Factores de Poder, y por supuesto también a través de avilaradionline.com. Saludos Patricia Poleo, Roberto Betancur en Factores de Poder, y Joel Pantoja, por supuesto, en Ávila Radio Online. Saludos a todos los venezolanos, fuente fundamental de este programa, motivo fundamental de este programa, Así Amanece Venezuela. Como siempre, las bendiciones del Padre Celestial, sobre todo si cada uno, que la fuerza los acompañe hoy jueves santo. Y saludos cósmicos desde donde quiera que ustedes estén disfrutando o viendo este programa. Alguna gente no disfruta y lo ve igualito. Bienvenidos también, por supuesto. Gracias también a la gente de Banca Amiga. Visite su página web, bancamiga.com. La gente de Sitka, Soluciones Integrales Tecnológicas y Hyundai de Venezuela. Concesionarios de Hyundai de Venezuela. Bueno, me preguntaba ayer una persona si yo estoy recomendando. Esto es difícil. No es fácil recomendar a alguien. Sobre todo porque uno puede cometer errores. Pero, por ejemplo, yo les digo que el tema del TPS, que es un tema fundamental para los venezolanos en los Estados Unidos. Yo lo estoy haciendo a través de la especialista Lisbeth Aldana. Y es especialista en formas migratorias. En asilo le hace su expediente, le traduce los documentos. Lisbeth Aldana. Su teléfono, que alguna gente me lo ha preguntado, siempre lo damos acá. Tiene un correo. Lisbeth, ese Lisbeth termina en TH, Lisbeth Aldana DM7 arroba gmail.com. Lisbeth Aldana DM7 arroba gmail.com. Y su teléfono, por supuesto, su teléfono, el 551-258-9031. 551-258-9031. Es el teléfono de Lisbeth Aldana. Yo recomiendo, de verdad, en esto hay que ser muy cuidadoso acá en los Estados Unidos. Bueno, hoy, primero de abril, sobre el tema de Venezuela. Mañana tendremos, por cierto, saludos a Marvin Antonio Molina. Mañana seguiremos presentando ideas de triunfo para Venezuela. La Venezuela post-dictadura. La Venezuela post-régimen. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Hay ideas para Venezuela? Sí hay ideas para Venezuela. El tema es, a veces, la oportunidad que no le dan a todos los venezolanos y que se ha tomado un grupito como la representación de Venezuela. Yo quiero decir que Venezuela es mucho más que la mesa de la unidad. Es mucho más incluso que los partidos políticos. Los quiero recordar. Y digo este tema porque ayer mucha gente me insiste en preguntar, ¿va a participar o no va a participar la oposición en el tema de la elección de alcaldes y gobernadores? Yo quiero que retomemos el mensaje del embajador de Estados Unidos en Venezuela, aunque sea virtual. Y veamos entre líneas lo que quiso decir. Y mi impresión, viendo el desarrollo que han tomado algunos partidos políticos, es que tiene patas de cochino, uñas de cochino, cabeza de cochino, hace como un cochino. Camina como un cochino. No puede ser un aguaro, ni puede ser un rabi pelado. Y ahí les estoy. O sea, yo observo eso. Es probable, es posible. El que tiene boca se equivoca. Creo que la oposición MUD, que ya el mismo gobierno de los Estados Unidos está pidiendo una reestructuración, porque la realidad política en Venezuela está mucho más allá de ellos. Creo que ellos están apuntando hacia participar en las elecciones. Por supuesto, va a haber presión para mejorar las condiciones. Y otra cosa, y lo voy a decir en mi columna, caiga quien caiga. El tema presidencial no es fundamental para esta oposición. O sea, Guaidó, viene otra realidad también para Guaidó. Yo observo ya otra realidad para Guaidó. Es poco el liderazgo que ejerce Guaidó, por X o por Z. Y la oposición, después de todo lo que ha pasado, está llegando a la conclusión de que el elefante hay que comérselo poco a poco y que es importante participar. Yo no me voy a pronunciar sobre eso en este momento. Estoy diciendo lo que yo observo. Si es bueno o si es malo, pienso que si no hay condiciones, no vale la pena. Pienso que si no hay respeto, no vale la pena. Pienso. Ahora, como dice también un refrayo, sí, muy refranero. Una cosa piensa el burro y otro el que lo va a montar. En Venezuela, el venezolano, y en líneas generales fuera de Venezuela, el venezolano, está cansado de que no pase nada. El venezolano quiere hechos y no palabras. El venezolano está agotado. Está turbado ya de tantas cosas que se dice y de lo poco que se hace. Terminó el mes de marzo. Ya terminó el primer trimestre del año. Y todo sigue igual. Maduro sigue allí. Siguen los abusos. Sigue esa feroz dictadura oprimiendo al pueblo venezolano. En este momento están entredichos a la propiedad. Miren lo que está pasando en las fronteras. Acaban de... No aparecen unos periodistas que estaban cubriendo el tema de los enfrentamientos que se están dando entre la frontera de Venezuela con Colombia, Viapure. Y el problema inflacionario grave, el problema eléctrico. Todos los días se va la electricidad. Ha vuelto una ola de problemas. Además del tema del agua, que nunca hay. El tema de la electricidad sigue siendo grave. El tema de la inseguridad. Entonces, el venezolano dice, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. Por eso es que la gente no le presta atención a la oposición. No le da importancia, porque es poca la importancia que ellos le han puesto al tema de Venezuela. Y les voy a decir algo. No hay excusa. Porque cómo han manejado real. Ahí está. La vacuna no llegó. Por X o por Z. Por culpa de Maduro. No llegó. Ahí está la gente muriéndose de COVID. Las cifras son mucho más altas de las que dice la dictadura. Entonces, la gente... No hay excusas para que no se le cumpla al venezolano. Financiamiento ha habido. ¿Respuestas? No. ¿Resultados? No. ¿Qué sentido tiene? Yo pregunto. Me extiendo en esto. ¿Qué sentido tiene tener una Asamblea Nacional 2015 de esa manera en que supuestamente existe la mayoría de los diputados que están en el exterior? Hablan vía Zoom, vía Internet. No saben si son ellos, porque ahora ni la imagen aparece. ¿Qué sentido tiene gastar un presupuesto? ¿Les pagan un sueldo en dólares? ¿Qué sentido tiene? Y el venezolano sigue en el peregrinario. Algunas preguntas que a veces uno se hace y quiere encontrar respuesta. Vamos, señores, con los titulares. Hoy, Jueves Santo. Algunos me decían, oye, vas a trabajar Jueves Santo. Para nosotros no hay descanso, porque el pueblo venezolano no descansa. Entonces, para nosotros tampoco hay descanso. Empezamos con, como siempre, casi siempre, con la versión PDF del Nacional. Ausencia de consulados deja desprotegidos a venezolanos en el exterior. Fíjense. Consecuencia de lo que, del gobierno de Guaidó. Es decir, él existe en el papel. Solamente en el papel. En la realidad es esta. No hay consulados y los venezolanos están desprotegidos en el exterior. Incluso venezolanos que ya tienen residencia de los países a donde se fueron, no pueden regresar porque no tienen pasaporte, porque tienen problemas y no tienen dónde resolverlo. Maduro, ¿podría utilizar la escasez de diésel para presionar a Biden? ¿Es intencional la falta de combustible? No, yo no. O sea, yo creo que es intencional presionar. Ahora, de que no hay gasolina, no hay gasolina. De que no hay gasolina, no hay gasolina. O hay poca. Muy poca. Y yo creo que en los Estados Unidos este tema ha venido evolucionando y ya se les ha autorizado a algunas empresas y sé que hay una comisión de venezolanos que está luchando porque se resuelva este problema del diésel. Pero entendiendo esto, que el principal problema del diésel es que estos tipos, la dictadura acabó con la industria petrolera. O sea, no es ese cuentico que tienen los chavistas que creamos de que es por las sanciones. No, no, no. En Venezuela usted no tiene gasolina, usted no tiene gasolio, usted no tiene electricidad por la mala manera de ejercer el poder que ha tenido la dictadura en estos 22 años. No hay otra. Venezuela cambió totalmente. La Venezuela que nosotros, algunos disfrutamos, algunos conocimos con problemas, claro que había problemas, desapareció. El nazareno recorrió Caracas, la procesión, en el papamóvil. Oye, hay una foto por allí que la vi, no recuerdo dónde. Porque de verdad que es un viacruz lo que vive el venezolano. El nazareno es el venezolano. Es el venezolano en su sufrimiento. La cruz pesada que tenemos los venezolanos en 22 años. O sea, ustedes no tienen una idea, muchos no tienen una idea de lo que cuesta en Venezuela tener electricidad. cosas básicas, fundamentales. Agua, que te recojan la basura, que tengas para cocinar. O sea, lo básico, lo básico. Una cosa terrible. Procuraduría de Colombia dice, situación en Arauca requiere de ayuda internacional. Departamento del Tesoro levantó sanciones a empresas italianas vinculadas con Alex Saad. Por eso les digo, aunque aquí en el chat siempre hay algunos que se molestan conmigo, la política de las sanciones no ha dado resultado. Pero no ha dado resultado porque no se han, o sea, las sanciones han servido para que un grupo de vivos haga negocios. Un grupo de vivos de la oposición. Ya el grupo de vivos de la dictadura está completo. Ahí no cabe más nadie. Ahí han hecho negocios 22 años, pero también hay un grupo de la oposición que también ha hecho negocios y con las sanciones, como diría la gente en mi pueblo, mucho más mejor. Prueba nuevos tratamientos para el COVID en Brasil. La SUNDE supervisará comercialización del oxígeno medicinal en el país. Esto es delicado porque entonces ¿qué es lo que tradicionalmente ocurre? Que las empresas privadas que producen oxígeno sean expropiadas por estos tipos para no producir nada. Porque en este momento esas empresas producen oxígeno, pero con estos tipos mueren. Como todo lo que agarran estos tipos mueren. El chavismo es como las hordas de Atila, por donde caminan no crece ni la hierba. Empresa que agarran y empresa que muere. No hay una sola empresa de las expropiadas por el chavismo que haya triunfado y que esté bien. Jair Bolsonaro relevó a la cúpula militar de Brasil. Son los titulares más importantes del nacional. El otro impreso que aparece hoy la prensa. La prensa dice ni anclado al petro el Bolívar recupera valor. Acabaron con Bolívar. Acabaron con el Bolívar historia y acabaron con el Bolívar moneda. Acabaron con la tierra de Bolívar. Pero eso sí, se llenaron de muchos Bolívar que transformaron en dólares. veneran al nazareno. Esto es la imagen del nazareno reposó en las puertas de los templos de Barquisimeto y en toda Venezuela. En líneas generales Venezuela es un país creyente. Le pedimos al nazareno que ilumine nuestro camino y que facilite el regreso a la democracia. Guaros buscan endulzar el azueto de la Semana Santa. Son los titulares más importantes del diario de la prensa. No tenemos más impresos. A esta hora no han salido más impresos. Nos vamos con el portal de la Casa Factores de Poder. Protestas en Birmania. Más de 500 muertos en brutal represión. Javier Ruperés el lastre gubernamental parte 3 de 5. ¿Dónde estamos? Parte 4 de 5. Restaurar la reputación. Recuperar la confianza. Estos son una serie de artículos que Factores de Poder comenzó a publicar. Seguimos el Universal. Está cumpliendo 112 años. Tengo mucha tristeza por el Universal porque perdió su línea. Desde que lo agarró Gorrin lo terminó de destruir al Universal que era una alternativa. Ahora, yo entiendo que los medios tengan que navegar y no publicar todo como se merece el periodismo porque si no te expropian, te invaden, te ponen preso, pero tampoco el papelón que está haciendo el Universal. De verdad que lo lamento mucho porque yo era, ha sido lector de El Universal. Todavía hay algunas cosas que leo, pero de verdad que no me gusta la nueva línea editorial de El Universal. Brasil vivió en marzo el peor mes de la pandemia y teme un abril peor. Bolsonaro nombra la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas de Brasil. El país reporta 1,348 nuevos contagios de COVID, dice El Universal. El diario del gobierno última noticia que no se diferencia mucho de la línea de El Universal. Venezuela registra las cifras más altas por COVID-19 con 1,348 nuevos casos. Ahí está la curva del coronavirus como va en ascendencia. Misión Venezuela Bella suma 6,112,000 desinfecciones. Por allí publicaron una nota, creo que el amigo de la patilla David Pineda, al ritmo que vamos en Venezuela, vacunar a todo el país se llevaría unos 20 años, al ritmo que vamos. Son los titulares de Últimas Noticias. Tal cual, tal cual también está flojo últimamente, no sé qué le pasa tal cual. Andrea Rondón dice, estamos en una nueva etapa de la política sistemática de destrucción de la propiedad, la propiedad comunal, el sistema comunal es un zarpazo a la propiedad privada y una mala señal para el inversionista privado. Fallecen dos militares en la frontera de Apure con Colombia tras ser atacados con lanzacohetes. Verifiquen, el ejército venezolano, que sigue siendo carne de cañón de los vivos, de los generales, verifiquen el material militar que tienen la guerrilla o los disidentes guerrilleros. superintendencia de seguros fija en 844,35 dólares diarios pólizas para pacientes con COVID-19 y es noticia pues la exclusión que hizo el gobierno de Estados Unidos a cuatro empresas involucradas con el caso de Alex Saad. Son las notas de tal cual. El diario La Voz un suceso nacional dice docentes de Guarena reciben segunda dosis de vacuna contra el COVID-19 pero va muy lenta la vacunación sumamente lenta además de que vuelvo y repito yo la vacuna así algunos en el chat se molestaron agarrando aunque sea fallo yo no me pongo la cubana no, yo no me la pongo yo espero me voy a la parte de prevención bueno nuevo enfrentamiento sembró temor a habitantes de la cota 905 aunque sigue negando la dictadura el FAES abatió alias masacre en el valle ah bueno esto es viejo esta noticia es vieja Organización Panamericana de la Salud nombró nuevos representantes para Venezuela Gerardo de Cosio bueno Gerardo de Cosio es el nuevo representante de la Organización Panamericana de la Salud aquí dice la nota que el año pasado había ejercido el cargo el cambio se da dentro de las negociaciones para adquirir las vacunas anti-COVID-19 son las notas que aparecen en el diario La Voz el diario versión final el diario plural del Zulia Venezuela rompe récord en muertes por COVID con 13 y en contagios con 1,348 ACNUR trabaja con Comisión de Refugiados de Venezuela para proteger a personas desplazadas ha aumentado mucho el desplazamiento de Venezuela hacia Colombia Brasil bate por segundo día récord de muertes diarias por COVID-19 con 3,869 fallecidos terrible lo que está pasando en Brasil y fíjense aunque muchos me criticaron yo les dije que ese Bolsonaro no estaba bien de la azotea independientemente de que Lula es peor Lula es más ladrón este no pero no está bien de la azotea si analizamos su gestión de gobierno bueno ahí está la consecuencia de la mala política en materia de salud 3,869 fallecidos está diarios en Brasil gravísima la situación al menos bueno esta noticia no la España crea desea una relación constructiva y contribuir a la resolución política en Venezuela al menos cuatro muertos y dos heridos a causa de un tiroteo en California epidemiólogo ruso duda que la pandemia de COVID termine en 2021 yo pienso igual yo pienso igual fundarredes denuncia hostigamiento por informar sobre combates en Apure es el estilo de la dictadura ministro chileno de salud dice que autocuidado es la medida más efectiva contra la COVID 19 por cierto de la situación de Venezuela los noruegos no han dejado de trabajar y de reunirse y de avanzar calladitos calladitos es el trabajo diplomático de la República de Noruega el diario el caraboveño se va con lo de la pandemia 13 muertos lleva a Venezuela detenidos dos periodistas venezolanos que cubrían combate fronterizo ahí está la presión a los medios de comunicación cuando esta dictadura termine el país debe hacerle un homenaje por supuesto a los médicos y también a los periodistas porque la poquita verdad para usar un término lo más prudente posible que usted conoce es gracias a los medios de comunicación fundarredes denuncia hostigamiento activista por informar sobre combates en Apure de hecho como decía detenidos dos periodistas detectan en Sao Paulo una nueva variante de coronavirus P1 de Manaos y la de Sudáfrica una especialista venezolana habla de tres variantes la P1 la P2 y la COVID normal y de unas declaraciones bien polémicas en caiga quien caiga punto en la tenemos porque es un error usar ivermectina en pacientes con COVID-19 es porque esto es un antiparasitario esto no es para el COVID falleció Gloria Lizarraga de Capriles primera alcaldesa de Baruta y también aparece en el carabomeño venezolano asesinó de varias puñaladas a su ex pareja en Colombia terrible recluso del eje de homicidios del 6 CPC en Barquisimeto se declararon en huelga el maltrato 70% de los secuestros en Venezuela se cometen se cometen mediante falsas ofertas detenidos sujetos por posesión de drogas en sector fundación Cat Latinoamérica lucha contra la desigualdad en vacuna ante nueva ola del COVID detenida la escritora Milagros Mata Gil presuntamente por documentar fiestas donde asistió SAD oye esto está fíjese también a los que a los coronistas también la detención de la escritora venezolana Milagros Mata Gil y del poeta Juan Manuel Muñoz conocido como Moriche desbordó las redes sociales de la tarde de este miércoles en su cuenta en Twitter la escritora denunció que ambos los mantendrían detenidos hasta mañana por órdenes del fiscal de la dictadura Tareth William Sade son los titulares más importantes del caraboveño el periódico de Monagas dice acá como titular importante trae tres tras Monagas activa brigada de gestión social para la atención de la clase obrera dice acá la gobernadora Monagas no reportó casos COVID este miércoles santo los tienen ocultos protección civil presta apoyo a comunidades juánico por árbol caído en plena vía esto es en el estado Monagas yo no le quiero nada a esa gobernadora el siglo de Maracay el diario el siglo cuando uno agarraba el bus de San Agustín Luis y César el final del bus cuando el bus daba la vuelta para regresarse al centro uno pasaba cerquita del diario el siglo dice el diario el siglo sube a más de 6.000 cifras de venezolanos desplazados a Colombia Nueva York legaliza oficialmente la marihuana para uso recreativo oposición acusa a Maduro de ocultar cifra de muerte por COVID-19 eso es de vieja data sismo de magnitud 4.12 sacude las costas de Ecuador también señala el siglo jóvenes y adultos fueron retenidos por desacato en Mariño esto es en Nueva Esparta palonegrenses pidieron salud al nazareno esto es en Palonegro Maracay Consejo Municipal de Baruta presentó memoria y cuenta perdón memoria y cuenta padre José Hernández dice el nazareno es el médico que cura la fe la fe mueve montañas no queda de otra vamos a ver educadores de Aragua participaron en el diplomado de educación y liderazgo Pfizer BioNTech dice su vacuna tiene 100% de efectividad J Balvin se convierte en el artista latino con más número uno en el billboard esto lo dijimos ayer por cierto el diario La Prensa ya lo comentábamos guaros buscan ingredientes para endulzar la semana santa y el pescado bien gracias muy caro muy costoso el pescado también señala sindicato de corpueles denuncia suspensión de salarios y bueno el muchacho que lloró ni la madre que lo ni anclado al petro el bolívar recupera su valor el periódico el portal así es margarita señala comercio expectante por vacuna contra el covid diecinueve en Nueva Esparta se estima que casos de covid diecinueve sean cinco veces superior a las cifras oficiales en Nueva Esparta se debe erradicar el populismo y el nepotismo el problema grave de margarita es que no sirve el protector ese es un destructor pero tampoco sirve el gobernador ¿a dónde cogemos? tiene que haber un nuevo liderazgo que renazca en la isla para que asuma los problemas del margariteño siglo XXI que tenga experiencia que tenga conocimiento pero que tenga otra visión y sobre todo otra situación que no llegue solamente a ganarse un salario y a disfrutar de la vida o a estar de velorio en velorio echándose palo el que él sabe a quién me refiero vacunas Sinophar llegan al personal educativo de la isla de Coche ONG Justicia Venezolana dice radicalización de cuarentena grava situación de presos políticos militares en Nueva Esparta se han recibido más de 9600 dosis de la vacuna todavía es muy poco alcalde Francisco González continúa dotación a funcionarios de protección civil de Marino son los titulares de Así es Margarita el diario La Nación del Táchira trae esta nota mató a su pareja y para despistar escribía en Facebook mensajes preocupados por su desaparición miércoles santo con pocos fieles en templos del Táchira la gente tiene miedo esto es una buena noticia miren una buena noticia mañana tenemos otra vez en los videos vamos con otro capítulo de ideas de triunfo para Venezuela pero miren esta buena noticia Marmi 48 talentos nacionales obtuvieron becas para ir a universidades de Estados Unidos que buena esa noticia tiene que ser muy bueno un venezolano para que le den una beca pero muy bueno y a veces no valoramos eso en el país seis ciudadanos retenidos durante operativo huracán de la frontera Monseñor Morota dice el nazareno de hoy está presente en los pobres vulnerables y débiles son los titulares importantes de el diario La Nación sigue acá la carta que Capella le escribió a su novia antes de morir ayer leí un artículo de Milagro Socorro la amiga Milagro Socorro interesantísimo sigue está mal burlarse de un muerto pero el señor Capella murió no por culpa de los que se burlaron que cometieron esa falla por si acaso no la consecuencia de la mala política de salud de esta dictadura empresario italiano simuló su secuestro y acabó en manos de un grupo yihadista bueno ahí tienen ustedes murió ex reina Fis Nancy Torres y aquí aparece San Cristóbal cumple hoy 460 años de fundación detienen en una fiesta en Lima a venezolanos y peruanos que conformarían una banda de sicarios miren como los tienen acá bueno se desbordó la capacidad de los albergues para desplazados en Arauquita miren como está acá y la oposición no aparece muy poco protagonismo tiene la oposición en todos estos hechos vamos con caiga quien caiga punto net caiga quien caiga punto net porque las grandes empresas están comprando bitcoin también está la columna verdades y rumores de Darwin Chávez Maduro y la oposición se asoman al abismo y otras notas interesantes que aparecen en caiga quien caiga punto net el venezolano el perdón vamos a leer aquí el nuevo Gerald de Miami hay una nota de Venezuela Venezuela vive su peor día de la pandemia con más de 1300 contagios y 13 muertos también somos noticia en la Florida otra expareja de acusados de secuestrar y violar a niños en Miami lo denunció en Cuba también aparece el diario el venezolano news aquel era el nuevo Gerald este el venezolano news dice Venezuela dice tener controlada la frontera oeste tras los choques con grupos armados colombianos eso no es verdad una vez más Maduro arremete contra el pueblo de Venezuela dice Antonio la Cruz secuela de la marginalidad urbanizada otro interesante artículo que aparece en el venezolano news de la Florida 48 meses en Venezuela 40 meses de hiperinflación 7 años de contracción y una segunda ola de COVID esa es parte de la tragedia venezolana y aparece también Los Ángeles Times en español allá que había un artículo de de Venezuela pero oye no lo consigo señores muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía el día de hoy los invito a que mañana nuevamente mañana viernes santos estemos a través de este programa gracias a la gente de Banca Amiga la gente de SIPCA y por supuesto también a la gente de concesionarios Hyundai a todos ustedes por estar allí presentes saludos a la gente de Ávila Radio Online y por supuesto también a todos el que nos ve a través de factores de poder muy buena la programación se han lanzado unos programas espectaculares Patricia Poleo digan lo que digan Patricia siempre les dan el clavo y les duele y les duele pero les da bueno queridos amigos las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno el Señor los bendiga nuevamente la fuerza los acompaña hoy necesitamos mucha fuerza mucha fe mucha esperanza Padre para continuar los venezolanos en esta lucha en este peregrinar en este viacrucis que se ha convertido el tema de Venezuela saludos cósmicos a todos nos vemos nos escuchamos mañana nuevamente a través de este mismo canal así amanece en factores de poder y a través de el programa de Ávila Radio Online mi whatsapp 0414 6318141 y mi twitter arroba ángel monagas arroba ángel monagas todo pegado hay mucha gente que me escribe y siempre a veces se me olvida dar la forma que usted tiene de participar y hacer los comentarios feliz día para todos señores una vez no 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 Gracias.